Derechito Luis, somos R-Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos, no lo van a poder creer, de una nueva dimensión de Fortnite Battle Royals, que seguramente si vivías en Argentina lo ibas a poder conseguir en kioscos de diarios y revistas, en kioscos de dulces y alfajores y de figuritas, pero no es la que nosotros conocemos, la de nuestros amigos de Flash Gondor, son de otra dimensión, que si lo conseguís el día de hoy es porque tenés mucha suerte, ya no está a la venta señores, y además abriremos un nuevo sobrecito de Pokémon, el juego de cartas coleccionables, es su expansión espada, escudo, resplandor astral, pero 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 es chino, del barrio chino, así que anda corriendo al barrio chino más cercano de tu localidad para ver si lo tienen, así que vayámonos derechito al vicio, y recuerden que estos sobrecitos venían con algunas cartas doradas que están buenas, están buenas, si querés jugar con tus amigos pero no en torneos oficiales, así que comencemos, como verán, como es de costumbre, vamos a ver primero que nada, como son los busters, acá tenemos un Samurott, pero es un Samurott de Hisui, o de Hasui, o de Jesús, es un Samurott de Jesús, con una versión antigua muy copada, seguida por estos sobrecitos de, mira, de Fortnite Battle Royale de otra dimensión, donde vemos a los personajes, al Jamesy clásico, pero no sabemos cómo son las cartas de adentro, no tenemos ni idea, y en la parte de atrás te mostraban acá la información de cómo era la caja de esta primera colección, que al día de hoy no están, no están en los kioscos, así que vamos a ver si, si son buenas cartas, vamos a ver si tenemos suerte de conseguirla, y si no, bueno, 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 vamos a ver si hay más, más cartas de Fortnite de nuestros amigos de Flash Condor para compartirles, pero esto no podría haber sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciados antes de esta semana, que no son nada más y nada menos que, hamburguesas alto rancho, hamburguesas alto rancho, que te juro por Dios no se ven como son en la, no son como se ven en la caja, pero bueno, en realidad, es 100% soja esta hamburguesa, bueno, te podrías tener un poquito de carne, no sabemos de qué, pero bueno, al día de hoy son las hamburguesas más baratas que hay en Argentina, porque sí, porque empezaron a vender carne al exterior, dolarizaron todo y nos dejaron soja, soja para que comamos, como si fuésemos los pequeños chanchitos del universo, ah, qué irónico es el mundo, en el país de más carnes, se lo venden todo afuera, pero en fin, en fin, en fin, luego de este auspicio medio turbio, con un poquito de realidad, vamos a ver los sobrecitos de esta semana, y comentanos debajo del video cuál es tu mejor carta, de todas las que viste acá, o si vos ya las conseguiste, si ya las coleccionás, cuáles son las que nos recomendás conseguirlas, empecemos por un primer sobrecito de nuestro Fortnite Battle Royale, vamos a ver si son buenas cartas, son 5 cartas por sobrecito, vamos a ver el sobrecimio en la parte de atrás, qué información nos da, nos da la información de que son de coleccionables TTC, TYG, y que los chicos menores de 3 años no pueden comérselo, tiene el sello acá de seguridad de Argentina, así que chicos menores de 3 años, no compren estas cartas, chicos menores, por favor, no vayan al kiosco gateando a buscar cartas que no pueden ser para ustedes, y una vez que lo abrimos, podemos ver que la parte de atrás nos dice Fortnite Battle Royale, con un fondito ahí violeta, aunque capaz con esta cámara ustedes lo vean azul, es una cámara daltónica, vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es un objeto, you shall have, vos no deberías tenerlo o algo así, es un hacha, es un pico copado con un moñito de regalo, la número 63 de esta colección, y tiene 23 de 100 de puntaje, defensa, y 41 de vida, o sea, tenés escudo y tenés vida en este juego de cartas, seguido por el personaje, Jule Tide Rancher, que tiene gorrito ahí medio para la nieve, bien navideño, dice objeto 1, significa que podés meterle un objeto a esta carta, capaz algunas cartas puedan tener más objetos, esta es la carta número 64 de esta colección, y tiene 18 de 100 de vida y 36 de... no, no, 18 de 100 de escudo y 36 de vida, es re poquita vida, es re poquita vida, así que sí o sí necesita un objeto, seguido por el Alpine Ace Canadá, tenemos acá al... Alpine Ace, ¿cómo sería en español? Sería como alpinista, el capo alpinista, el as alpinista, pero de Canadá, que puede tener 1, 2 y 3 objetos encima, es la carta 33 de esta colección, y tiene 50 de escudo y 85 de vida, muy copado, seguido por... a este ya lo conocen, es el Battle Hound, que tiene ahí una cara de dragón, una mascarilla de dragón dorado, es una carta de personaje, número 34, y tiene también espacio para 3 objetos, el Battle Hound tiene 82 de escudo y 93 de vida, mucho más fuerte, así que vamos a ver que algunas son cartas muy, muy débiles, o cartas muy, muy fuertes, y la siguiente carta es... el objeto Glider Modern, que está bueno, tiene 21 de escudo y 40 de vida, entonces en este estilo de juego, vos podés equipar a tus personajes, pero algunos pueden tener más equipamientos que otros, eso es rarísimo, muy rarísimo, y son 5 cartas por sobresiño, vamos por el siguiente, comentando si alguna de estas te copó, alguna de estas está buena, me gustó, el Battle Hound está copado, pero, 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 sí que pueden haber mejores personajes, sí que pueden haber mejores personajes, y seguramente son de las primeras temporadas de esta caja, vamos a ver que, nos encontramos a la clásica, experta en municiones, que tiene espacio solamente para 2 objetos, en la carta 56 de esta colección, y tiene 25 de escudo y 65 de vida, poca vida, como vimos como el otro personaje navideño, pero está bien, está copado. Seguido por el especialista de misión, de misión espacial, este personaje, al Jonsi espacial, le permiten tener 3 objetos, y tiene 60 de escudo y 72 de vida, nada mal, nada mal, bien copado, bien vos, Laijir, este personaje, y el siguiente que nos encontramos es... el objeto Glider Prismático, el Glider Prismático tiene un color ahí medio violáceo, medio azulado, medio flúor, con 30 puntos de escudo y unos 60 de vida. La siguiente carta, es el Funk Ops, Operaciones Funcas, el tipo de los Funkos, es mentira, es el tipo afro, que le gusta la música funk, con 3 espacios para objetos, tiene 63 puntos de escudo y 84 de life, 84 de vida. Vamos a ver que la última carta de esta ocasión va de Fortnite es... el rompenueces, el rompepelotas, el cascanueces navideño. Es una carta con 3 espacios de objetos y tiene 88, mirá, 88 de escudo y 97 de vida. Esto sí que es rotísimo, o sea, hay cartas que realmente tienen poco puntaje, y hay otras que tienen mucho puntaje, es totalmente rotísimo. Hay cartas que seguramente no te van a convenir tenerlas, como la pobrecilla de... de la experta en municiones, y el pobrecillo de Shuletide Ranger. No, no, o sea, pero bueno, el Shuletide Ranger sí solo puede tener un objeto, eso está re mal. Está re mal, está desequilibrado, pero bueno, me gusta, me gusta por ejemplo, el diseño que muestra el cuerpo completo, es sencillo, es fácil de jugar. La parte de atrás, bueno, dice Fortnite Battle Royale, no hay mucho que decir del diseño, pero están plastificadas, así que seguramente eran buenas cartas, pero no las conseguimos más al día de hoy, es rarísimo, es rarísimo. Esta ya es otra, ya es la tercera, o la cuarta colección de Fortnite de otra dimensión que conseguimos. Comentanos de abajo el video que seguramente vamos a abrir más de otra colección de Fortnite de otra dimensión, y también de las originales de Flash Condor. Así que vamos por el sobrecito, el último sobrecito de Pokémon, porque sabemos que en cierto momento, con las colecciones chinas, amigos, las cartas se vuelven a repetir, tienen pocas cartas variantes, no son como las expansiones originales, pero bueno, tienen buen precio y nos divierte. Te sirve para jugar con tus amigos, no en torneos oficiales. Vamos a abrirlos, y además de que te salen cartas rarísimas, rarísimas, que no los podrías conseguir en los sobres originales, a menos que tengas mucha suerte, a menos que seas de esos que se van a jugar al bingo, al casino y siempre terminen ganando. Esos tipos que tienen pura suerte, pura suerte en el azar, esos tipos están rotísimos. Que recuerden, lo que les suceda a esos tipos con mucha suerte, no les sucede a la mayoría. Vamos a ver que tenemos varias cartillas, me gusta esto de los sobres de Pokémon, o como habrán visto en nuestro video anterior del sobre de Magic, que hay sobres que tienen muchas más cartas. Y la primera carta que nos encontramos es el... Overquill de Hisui, lo tenemos ahí, al pez Fuji, al pez de la muerte que casi mata a Homero Jimson en una de sus primeras temporadas, con 130 puntos de vida tipo oscuridad. Es la evolución de Quillvage de Hisui, y ahí tienen las técnicas Veneno, Tormento y Clavado de 50, seguido por... Un Decidivise de Hisui, Bi Astro, ahora nos toca conseguir el Decidivise de Hisui, Bi Normal, porque tenemos ya como... Este ya es el tercer Bi Astro que tenemos de este, pero no tenemos el normal. Capaz tengamos que cambiarlo, capaz se lo cambiamos a alguien que tenga otra carta así, de Pokémon China, que quiera cambiarlo. Tienen las técnicas Astro de la Fortuna y Pluma Salto Mortal, en total, seguido por... Tenemos un Regirock con unos 130 puntos de Life, de vida, tipo pelea, porque le gusta pelear con Regipuerta y Giga Impacto, seguido por... ¿Qué tenemos acá? Al Orangurubi, lo tenemos al Oranguru, el Pokémon Orangután, con 210 puntos de vida, tipo normal, la habilidad pedido, y la técnica de Psíquico, que está buena, va sumando daño. Después tenemos... Otro Bi, otro Bi que no teníamos. Esto está copado. Tenemos al Hizuyen Sniller, la Snizzler, no, Snizzler Bi, que está buena. Está genial, es tipo oscuridad, la vemos ahí todo como mucho más fantasmagórica, con sus garras venenosas, y su decir garra. ¿Eh? ¿Decir garra? Ah, cierto que está traducido en español. Fue traducido en español, pero por Chinese, más. Así que, el ataque debe ser como... No sé. Sí, close. Algo con close, capaz. La siguiente carta, es el Clivor Bi. ¿Eh? Este Clivor es como si fuese un Q-Bone, como si fuese un Q-Bone, pero en vez de un palazo, te golpea con un hachazo, y tiene 210 puntos de vida, tipo lucha, y las técnicas, cortar y corte de hacha. Corte de hacha, como esos jugadores fauleros, que te tiran planchazos en el fútbol. Seguido por... El Regi Ice. Hay todo frío, todo Regi es, Regi serio. Con la técnica Regi Puerta y Ventisca. Atadura que causa a ti 100 puntos de daño. Buenísimo. Vamos por la siguiente que es... Un Starmie B. Starmie es uno de mis Pokémon, no te digo favoritos, pero que me gustaba mucho dibujarlo, porque era bastante sencillo, bastante geométrico. En la primera generación, era de los que más podías dibujar, como para practicar tu Pokéstilo de dibujo. Con la técnica Rapidez y Espiral de Energía, Starmie B tiene 190 puntos de life, tipo agua. La siguiente carta, que es otro tipo agua y es otro B, es el Origin Palkia, el Palkia de 4 patas, el Palkia en 4, que tiene 220 de vida, y las técnicas Gobernante de Dominio y Descanso Hydro. Descanso Hydro, que no significa que descanse de bañarte, bañate todos los días. La última carta, la Doradilla de esta colección, es nada más y nada menos que un... ¡El Hotel Faena! ¡Sí! ¡Es el Hotel Faena! ¡Es el Hotel Faena Vimax! No, mentira, no es el Hotel Faena Vimax. Pero, 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 la siguiente carta, se me refue el zoom, se me fue el zoom al pasto. Bueno, no es el Hotel Faena, pero es el Duraludon Vimax, que, como ustedes vieron, Duraludon, en su versión normal, es como si fuese un cristal, como si fuese una cosa bastante rara, metálica. Pero acá se transforma en un edificio, ¿qué te pasó? ¿Te transformaste en un edificio? ¡Recheto y federal! Es una carta con Single Strike, de 390 puntos, tipo dragón, tipo dragón, es un edificio dragón, con la habilidad Skyscraper, y la técnica, G-Max Pulverization, que, tiene 220 puntos de daño, pero, el daño de este ataque, no es afectado, por efectos de las cartas, del Pokémon activo, de tu oponente. Le haces 220 daños, de una sí o sí, y el fondo dorado, te muestra acá, el símbolo de su tipo, de su tipo dragón. Entonces, tuvimos una buena suerte, algunas cartas acá, vinieron mal cortadas, pero, buena suerte, buenas cartas, muy pocas repetidas, y este edificio, totalmente a estrenarse. Alquileres en dos, y en tres ambientes, sí. Somos hoy recién, esperamos que esto te haya divertido, de hecho pasará el rato, informado, mostrado, otra dimensión de cartas Fortnite, y nos vemos en una próxima ocasión, llenando siempre, derechito al vicio. Muchas gracias por suscribirte, por ser parte de este canal, y por comentar, y compartir, siempre, nuestro contenido en Instagram, YouTube, y Facebook. ¡Gracias!